Gran fiesta espiritual por el cuarto aniversario del Ministerio de Alabanza y Adoración, Jehová Restaurador. Espíritu Santo, tú eres mi fortaleza. A realizarse el día sábado 10 de abril del 2021. Lugar, Iglesia de las Asambleas de Dios del Perú. Centro Poblado, 23 de octubre, kilómetro 38, interior kilómetro 9, Distrito Campo Verde, Bucalpa. En la Palabra de Dios, estará predicando Hugo Tixiwa desde la ciudad de Pichanaki. Estarán grabando su primer volumen, Los Ministerios, Príncipe de Paz, desde Bucalpa, Ministerio de Alabanza y Adoración, Generación de Adoradores, desde la ciudad de Huánuco. Y grabando su cuarto volumen musical, El Ministerio de Alabanza y Adoración, Jehová Restaurador. Contaremos con la presencia de Pantaleón Films y Salmos Estudio de Grabaciones, desde la ciudad de Lima. No te lo pierdas, será de mucha bendición para tu vida. ¡Te esperamos! Todos son... ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!